Schneider Pinilla dará más nombres de implicados en el tramado de corrupción en la ONGD. Su abogado aseguró que son aún desconocidos. Luis Gustavo Moreno, abogado del implicado Schneider Pinilla, indicó que su defendido reintegrará fondos de diversos casos desconocidos hasta la fecha y señalará a más involucrados. El abogado Luis Gustavo Moreno, defensor del exdirector de la Unidad Nacional para la Gestión del Riesgo, o LGRD, Schneider Pinilla, ha declarado en una entrevista con la W Radio que su cliente está dispuesto a revelar nuevos nombres y eventos relacionados con el escándalo de corrupción en la entidad. Según Moreno, esta semana se darán a conocer más detalles sobre los implicados en esta trama que ha convocionado a Colombia, señalando que se destaparán nuevos casos de corrupción dentro de la entidad de gestión del riesgo. Pinilla, uno de los principales involucrados en el caso, ha decidido cooperar con la justicia y ha asumido los riesgos asociados con esta decisión. Moreno expresó que su apoderado quiere anunciar que en su cooperación hay muchos más nombres y muchos más eventos que el país todavía hoy no conoce, advirtiendo que Pinilla está poniendo en riesgo su vida y la de sus seres queridos al colaborar. Dentro de su cooperación, Pinilla ha decidido asumir la responsabilidad por los hechos de corrupción, pedir perdón al país y revelar más detalles sobre el modus operandi utilizado para desbarcar fondos públicos. Él no es solo colocar su vida en riesgo, sino la de sus familiares, la de sus seres queridos. En esa base, su compromiso es sobre la verdad, pese a todos los ataques, agregó el abogado. El preacuerdo propuesto por Sney de Pinilla a la Fiscalía General de la Nación incluye purgar 5 años de prisión y devolver 292 millones de pesos por su implicación en el caso de los carotanques en La Guafira. Sin embargo, según Luis Gustavo Moreno, esta cifra corresponde solo a un hecho específico, y en realidad Pinilla planea devolver más dinero relacionado con otros casos de corrupción que aún no se ha revelado. El nivel de Pinilla dentro de la administración no era un alto cargo. Él tendrá que devolver la totalidad del dinero que haya llegado a su bolsillo. No hay discusión ni tiene margen de interpretación. Es un tema de aplicación de la norma, explicó Moreno. Cada peso del que él se haya apropiado lo tiene que devolver, dijo Moreno en su intervención con el medio rayado. Moreno también mencionó que hay un preacuerdo y un principio de oportunidad con la Fiscalía para seguir entregando pruebas y evidencias que impliquen a otras personas en la trama de corrupción de la UNGREI. Estamos hablando tan solo de un caso. Obviamente, habrá responsabilidad con todos los delitos y por eso hay un preacuerdo y el principio de oportunidad para seguir entregando pruebas y evidencias señalando a las personas que hicieron parte de ese entramado de corrupción, añadió. En relación con los casos de corrupción en los que está involucrado Pinilla, Moreno apirmó que su dependido destapará una nueva olla en la entidad, que además hacen parte de su cooperación y en donde incluso hay más funcionarios de la UNGREI. Entre tanto, el presidente de Colombia, Gustavo Petro usó sus redes sociales para criticar las acciones que se están adelantando en la Fiscalía General de la Nación para entregar beneficios al exdirector de la UNGREI, a cambio de entregar información relevante sobre la entidad. Pagar poquita cárcel y salir a disfrutar el botín, escribió el presidente Petro en su cuenta X. Su escueto comentario se debe precisamente a la propuesta que le hizo la defensa de Pinilla al ente acusador, que consistiría en aceptar todos los cargos que le serán imputados el 25 de julio, a cambio de recibir una pena de apenas 5 años en un centro de reclusión militar.